Bien chicos, bienvenidos una vez más a la asignatura evaluación y control de procesos empresariales. En el vídeo anterior habíamos estado hablando acerca de los cálculos de resultados, acerca claramente de toda la parte de la gestión empresarial y los indicadores. Entonces este fue el último tema y ahora vamos a arrancar con análisis de información para que empecemos a retomar. Bien, podemos decir en cuanto al análisis de la información que este es el control integral de la gestión empresarial y que este deberá considerarse el análisis de los diferentes aspectos del negocio a saber, es decir, ese análisis patrimonial que se concentra en observar cómo ha quedado la empresa en cuanto a su patrimonio, su solvencia y liquidez para hacer frente a deudas al finalizar el ciclo de gestión observando la evolución respecto a situaciones anteriores. Para realizar este análisis integral no sólo es importante conocer lo que sucedió globalmente, sino también cuál fue el resultado obtenido por cada una de las actividades realizadas durante el ciclo productivo. Bien, continuemos. Pasando a la parte de la elaboración de conclusiones y recomendaciones podemos decir que este lo hacemos con el objetivo o con la finalidad de mejorar los procesos de la gestión empresarial y este exige de los procesos evaluatorios el análisis de los resultados previamente obtenidos, pero principalmente debe obtener como producto estas conclusiones y recomendaciones. A tal efecto es necesario identificar estos aspectos positivos y negativos de la gestión que realizamos. Sobre los aspectos negativos podemos decir que estos ya una vez detectados se deberán identificar las relaciones causa y efecto de los mismos a fin de detectar los problemas que impiden un mejor funcionamiento de la empresa. Adicional a ello esta información deberá sentar bases para la búsqueda de soluciones superadoras que tomarán en cuenta las futuras planificaciones de la gestión empresarial o de la organización. Bien, en cuanto a los indicadores podemos decir lo siguiente. Costos de producción. En cuanto a la producción hablamos claramente de la calidad, cantidad, horas producidas, mantenimiento y consumos. En cuanto a la calidad sabemos que son estos productos, el número de productos defectuosos y el número de productos totales. Sí, en cuanto a la cantidad es claramente esa cantidad previa que nosotros integramos ya sea los proveedores, que nos entreguen los proveedores o ya sea a la parte de nuestros clientes. En cuanto a las horas producidas es claramente en cuanto, cuánto tiempo tardamos en ese proceso durante la duración del proceso productivo empresarial y en cuanto al mantenimiento y consumos podemos decir claramente ese mantenimiento que se le hace a las máquinas y a todos los utilidades y insumos que utilizamos durante todo el proceso productivo empresarial. Bien, en cuanto a las ventas podemos decir que está el grado de cumplimiento de las ventas que es claramente el número de ventas realizadas contra el número de ventas presupuestadas. El lanzamiento de esto abarca claramente también el lanzamiento de nuevos productos al mercado, los clientes nuevos y claramente la comparación de estas ventas, no dejando de lado las ventas realizadas y las ventas presupuestadas. Bien, continuemos. En cuanto a la parte financiera podemos hablar acerca del endeudamiento total que es ese pasivo total contra el activo total y también hablamos de esa rentabilidad patrimonial que tenemos en la organización y seguido de eso de esa ejecución presupuestal que llevamos a cabo cuando realizamos, cuando tenemos los gastos. Bien, continuemos. En cuanto a la parte de gestión humana podemos decir que acá está toda la rotación del personal, es decir, cada vez que hacemos estas requisiciones de personal, cada vez que rotamos al personal para que las tareas no sean tan monótonas para ellos y claramente podamos ir rotando mediante encontremos las fortalezas y habilidades de cada uno de nuestros colaboradores. En cuanto al bienestar social por el empleado es claramente velar porque ellos estén en un ambiente de trabajo que sea acorde a las condiciones humanas de trabajo y que claramente estén en un ambiente tranquilo en el que puedan desarrollar bien sus funciones y actividades. En cuanto a la capacitación al personal es claramente este aspecto en el que nosotros los capacitamos y mejoramos sus habilidades y nos preocupamos porque ellos puedan implementar mejor estos procesos de capacitación a las tareas diarias que llevan a cabo en sus funciones. Y por último, ausentismo por accidentes de trabajo. En cuanto a esta parte podemos decir que claramente en la compañía tenemos una parte que es la parte de salud ocupacional que nos colabora pues con toda esta parte de accidentes de trabajo. Bien chicos, dicho esto, aquí terminamos, podemos dar por finalizado la parte de gestión empresarial y de indicadores. Quiero invitarlos claramente a que estén muy atentos al material que se carga en la plataforma y seguido de esto a que estén atentos también a las actividades que vamos a realizar ya después de haber pues termifinalizado este material. Los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.